Yo sé de una chamaquita que todas las mañanitas Cuando estoy por levantarme en mi cabecera siento el ring ring Y es el telefonito, resulta que la chamaca está tan enamorada Que tiene miedo es perder mi amor, que tiene miedo es perder mi amor Yo sé de una chamaquita que todas las mañanitas Cuando estoy por levantarme en mi cabecera siento el ring ring Y es el telefonito, resulta que la chamaca está tan enamorada Que tiene miedo es perder mi amor, que tiene miedo es perder mi amor Siempre tempranito, ring ring, óyelo sonando Ring ring, el telefonito, ring ring, en la chamaca llamando Ring ring, ay desde Colombia, ring ring, desde Panamá Ring ring, me llama Colect, ring ring, ay y me va a arruinar Ring ring, oye como suena, ring ring, ay cógelo abuela Ring ring, uuuh Woo Uh 오 Aló Aló Ah Ah Uh Ah Uh 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 Ja Uh 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 Aló, a no Dime quién te amó, dile quién no estoy Usted abusó, sacó provecho de mí y me arruinó Me está volviendo loco ese ring, ring, ring Ya no me está llamando más mami, ring, ring Si estoy trabajando, ring, ring Si estoy por la esquina, ring, ring Me llama la casa, ring, ring Y donde la vecina, ring, ring Aló, a no Aló, no estoy O como decía, oh, pero quien ya no, dile quién no estoy Hazme la maleta, ring, ring No me llames tanto, ring, ring, ring Quiero descansar un ratito ¿Qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Compadre, que sentó, compadre, que relajó Ring, 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 ring Por encima, ring, ring Y el ran, 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 por abajo Ring, ring Si es la chamaquita Ring, ring Coquelo, abuelita Ring, ring Abuela Ahora que llame la muchachita esa de nuevo Usted lo coge y le dice que yo no estoy Dígale que no estoy ¿Está Rubéncito? No, Rubén dice que no está Ay, abuela, pero ¿para qué? Abuela, contéstalo tú Abuela No, Rubén dice que no está